Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandilleros detenidos tras intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional Civil en San Miguel. Agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Mara Salvatrucha se enfrentaron a tiros el martes en la colonia El Carrillo, en el departamento de San Miguel. Según el informe policial, el intercambio de disparos se generó luego que intervinieran en una entrega controlada de extorsión, donde detuvieron a tres y otros dos resultaron lesionados. Uno de los delincuentes que se conducía a bordo de una motocicleta fue detenido tras una persecución, quien supuestamente daba seguridad a una mujer de 18 años de edad, cuando recogía el dinero de la extorsión. Dos delincuentes que se conducían a bordo de un carro resultaron heridos tras el intercambio de disparos, por lo que fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de San Miguel, donde se encuentran bajo custodia policial. Tras el hecho se incautaron armas de fuego. En total eran cinco mareros, creo que a todos los agarró la policía. Uno de ellos trató de escapar en una motocicleta, pero la policía lo siguió y lo capturó. La policía tenía todo preparado para cuando les entregaran el dinero. Según lo que pasó, la policía ya había investigado bien lo que estos sujetos iban a hacer. Esto pareció una escena de una película, pero es real amigos y amigas. Voy a seguir con otra noticia. Repartidor se defiende de asalto a mano armada y entrega a ladrón a la Policía Nacional Civil. Un repartidor de comida rápida fue víctima de un intento de asalto, cuando circulaba sobre el Boulevard Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad. Según informe, un sujeto con arma de fuego intentó robar a un repartidor quien se defendió. Lo despojó del arma, lo sometió y tras tenerlo inmóvil por varios minutos, lo entregó a la Policía Nacional Civil. El delincuente se conducía a bordo de una motocicleta sin placa de lecho. El repartidor resultó ileso. Esto está muy bien lo que hizo este repartidor, defenderse de este sujeto que le quería robar su dinero. Hasta lo iba siguiendo en una motocicleta sin placas y él se dio cuenta de esto. Lo mejor que pudo hacer fue entregarlo a la Policía Nacional Civil del Salvador para que no siga haciendo estas cosas. Muchas veces estos mañosos son mareros que andan buscando a ver a quién le roban su pisto. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.